Se acabó, escapás ¿Te cagaste? ¿Está bien? Se acabó ¿Se acabó de verdad? Si, la cosa está desnuda y está gustiva Se me acabó Se me acabó, dice Hola a todos, este es el quinto video Ya hicimos cinco, no lo puedo creer O sea, me caigo de culo y ya No me puedo levantar, como lo dije en un video de Instagram Porque me pesa mucho el culo Pero estoy muy contenta porque este es el video de la semana 22 de mi embarazo 22 de los patitos, 22 es el loco Este video va a ser un video especial Porque es el primer video que van a ver que va a tener exteriores Ya me creo que estoy en polka Escuchame, Hollywood Steven Spielberg Acá estoy Chicas, ojo con los zompes Están re como que se erizan de la nada Aparte es como que Están sensibles Flacos, no nos toquen los zompes a las mujeres embarazadas Porque es como que Quiero dar una espada, boludo No me duele Esta semana Baby dicen que mide Según las aplicaciones, como les dije Yo no me lo puedo medir porque está dentro de mi cuerpo Aproximadamente 28, 29 centímetros Y pesa 400 y pico de gramos Bueno, a todos ustedes que me están preguntando Si es nena o nene Me dieron un porcentaje ¿Te digo? ¿El porcentaje? La medida de Baby esta semana Baby mide Una papaya ¿Dónde carajo puedo comprar una papaya? Me recorrí toda la verdulería de Villurquiza No conseguí una verdulería que venda papaya No tengo idea ni la forma de una papaya Ni el color de una papaya Ni si es una verdura o una fruta Creo que es una fruta Pero creo que nunca en mi vida hasta la comí Las aplicaciones para mí Estas aplicaciones para mí Las hacen los cubanos O los colombianos Los venezolanos Pues estas frutas Mango, papaya Granada Son todas frutas del Caribe ¿Hay algún argentino que quiera hacer la aplicación Pero con frutas y verduras de acá? Estaría genial Porque la puedo conseguir en la verdulería El video de hoy Va a ser un video muy, muy diferente A los que Bueno, tampoco hice tanto Cuatro videos, vamos Yo siempre que hablo Y no los miro a ustedes Después lo estoy mirando a Agus Que es nuestra mano derecha Mirá, es el que se encarga de verme linda De ayudarme con todas las temas Agus, vos no me ayudás con el vestuario Podrías darme una mano Porque escuchame, se me ve la cachufleta La, la, la problemática del video hoy Es Vienen los bombos, ¿no? La ropa Sí, ya hablé de la ropa Ya mostré los jeans incogibles de mi prima No te va a ir nada Ni de la gantara que se va a dar para la sociedad No te va a ir nada De mi placar El 80% de mi placar Lo tengo que guardar en la valija Y por no En cualquier lado Me lo hace en mi casa Porque me ocupa lugar en el pedo Esta camisa me la regalaron para mi cumpleaños Dios lo bendiga A los que me hicieron regalos en mi cumpleaños Porque no tenía ropa Entonces Se me ocurrió Llamarla a mi hermana E invitarla A que me acompañe al shopping A comprar ropa Odio comprar ropa No me gusta comprar ropa No me gusta probarme Odio a los probadores Porque son chiquitos Tienen olor a pelo Y la paso mal Transpiro Parece que estoy haciendo gimnasia en el probador Y nunca me va el jean Yo no sé si porque tengo el culo chivado O porque de verdad no me va el jean Les quiero compartir un día de shopping con Velo Lucius Va a ser un bodrio Pero sigan viendo este video Porque de verdad Espero que sea divertido Como nos tenemos que ir Estoy esperando a mi hermana Que siempre es impuntual Mila vos en un momento Tenés que tocar el timbre ¿Entendés? Ya estás acá boluda Pero yo estoy haciendo la introducción Tenés que tocar el timbre Bueno Hoy vamos a ir de shopping Con mi hermana Porque Emi sabe vestirme Entonces le pedí que me ayude Y le dije Que pará Que termine la idea Para tocar el timbre Eh boluda Pero encima contás para el orto Te voy a poner acá Cinco segundos Así Cinco segundos Por conómetro Bueno Hoy vamos a ir al shopping Con mi hermana Así que le estoy esperando Estoy seguramente Estoy segura que ya estará entrando Para Seis segundos Siete Boluda Te dije Cinco Ocho Diez Hacedo bien Son cinco segundos ¿Cómo contás los segundos? Es un elefante Dos elefantes Tres elefantes Cuatro elefantes Hoy vamos a ir de shopping Con mi hermana Así que le estoy esperando Siempre está retrasada Tres segundos Cuatro y medio Ay hola Amy Ay acá llego Ay No pará Es mi primera vez en YouTube Hola Hola baby Con que momento se tira un pedo Estalla Le mata a mi Ah chicas Seguimos complicadas Con las flatulencias Sí Ustedes porque quizá Lo pueden ya escuchar Pero el olor Bueno basta Chicos Nos vamos Nos vemos en un ratito Allá En el shopping Vamos al shopping Guacho Esa es de embarazada Sí Pero estás en un pelotudo Como el orto Y no entraba el auto Lo habías preguntado Voy a medar acá Ya vengo Mira vamos a filmar el espejo Mirá que tomo que te estoy haciendo ¿Qué mirás? Depilate Belu Tenés pelo Boluda Pero apenas se ven No que apenas se ven Apenas se ven Aparte Javier no está No me estás viendo ahí No te dejes estar Belén Ya Belén Estés largo Se gileteaste Porque me lo despiré mal Nunca te das cuenta Que se gileteó Me lo despiré mal Tiene muy buenos precios Sara Ojo Abrían las importaciones Entra de todo Y tiene roja holgada Tienen camisas grandes Por ejemplo Este de Sara Ah esta que tengo es de Sara Esta me la dijiste vos Dale una vueltita Es un tigre en la etiqueta 1500 pesos salió Bueno Están autorizados No me lo responde No a donde le pide autorizados Te decían aquí El de Suiza El de Suiza El de Suiza Que te tiene que autorizar Dale Avísala acá Vamos a pedir autorización Para filmar YouTube Si alguien firma con el celular Te piden autorización Le saca la tarjeta Es una cámara Con un caliche de toques Igual lo entiendo Pero si yo armo una historia Dentro del shopping No me piden autorización Que pelotudas Están pelotudeando Y yo de verdad estoy chivando Porque a mi no me gusta Que me vengan a decir Que estoy en infracción Siempre estoy bien Yo les digo una cosa No nos llegan a autorizar Porque ustedes Están pelotudeando Y me voy a enojar Y no nos autorizan Es porque tenés una etiqueta Colgada en la camisa Y porque estás chivando Como testigo falso Voy al baño y a vuelta Ahí vengo Ven tu tenés la etiqueta todavía Es pero no me la Nadie me la puede venir a sacar No la puedo arrancar ¿Tenés una toallita Para secármela? No Belén Escuchame Karina Ahí está Voy a ir acá con Karina Sosa Y vengo Esperame No Necesito ropa No tengo ropa en casa A ver A ver me lo mostrás Tiene un vestido nuevo Me lo va a mostrar Espero que me rompa el orto Quiero probar un vestido sexy Para la noche Si no No tengo ropa Para la salida Sexy para la noche ¿Por qué no empezás a depilarte Belén? Primero depilarte Y después ponerte un vestido sexy Estos pantalones sí Mirá Oh Sometimes I'm getting the feeling Bueno acá Pará Me voy a cambiar Me espera en un segundo No 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 Ya venimos Es que se me Acá O no Se me marca la La empanada Como que si quiero mear ¿Qué hago? Bueno 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 No 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 No, 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 que después si se rompa hay que ir pagando. Vamos a pedir autorización. No nos van a dejar ni en pedo. Nos vamos con buena onda. Este fue el quinto video, el video de la semana 22 que era el problema de la ropa y sigue siendo un problema porque realmente no encontramos nada. No nos quedó nada, ni un solo pantalón me abrochó, pero no importa, yo voy a seguir insistiendo. Así no uso los pantalones que me regaló mi prima, que son los pantalones 5. Si te gustó, dale like, poned un comentario, suscríbete y ¿qué más? ¿Qué se dice? Ah, seguime en las redes sociales. Gracias por invitarme, porque ni me nombraste a mí. Ah, y lo hice con la persona esta que se llama Emilia, que no me para de decir que soy. ¡Divina mi amor! ¡Hermosa, mi vida, te amo! Te nos vamos, los quiero, gracias. Salud. Pará, andá depilarte, ¿verdad? Tiene los pelos. Ahora se ven por el sol, pero te juro que si no, no se veían tanto. O sea, se veían un poquito. ¡Papá, Dom! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! Gracias.